Hola a todos, Alex Al habla, estamos en Half Life 2, lo dejamos por aquí después de que nos robaron el coche, unos negros, ha muerto el cangrejete, aunque ha caído al agua, que se joda, por saltar a Gordon Freeman, hombre, pero nos queda poco para llegar a Nova Prospect, que es la cárcel esa mágica. Carga, 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 estoy crujiendo el cuello a tope, no lo vais a escuchar, pero yo sí, ahora es cuando tenemos, ahora lo veremos, no lo voy a decir porque siempre digo algo y después pasa, hubo otro episodio más adelante porque no me acuerdo y ya pues oye. Oye, imbécil de tu puta madre, que soy gordo de Freeman, eh, negro. Lo mismo, te parto la cabeza. ¿Por qué hablas así, tío? Nos dirigíamos al campamento Wortigaunt a Porcebos para que esos bichejos nos dejaran en paz, pero si no, ¿para qué? Sé que intentabas ayudar, me quedo con él un rato, tengo que hacer una cosa. Adelante, espero que tú te... ¡Hostia! Vale, no hay que tocar la arena, pero es que le ha tocado sin querer, vaya. No era la idea. ¡Hop, hop! ¡Hop! ¡Uf! A ver. ¡Eh! ¡Joder, chavo, no tiene potencia esto! ¡No! ¿Qué hago bien? ¡Jua! Si lo tengo siempre lleno, tío, ¿qué me estás comentando? ¡Jua! Madre mía. ¡Qué potencia! ¡Qué potencia! A ver. ¡Uf! ¡Qué justo! ¿Ahora es para allá o para allá? Será para allá, ¿no? Vamos a ir para acá, a ver si hay algo. ¡Uf! ¡Hostia! ¡Uf! ¡Uf! ¡No tiene el filo! ¡Ahí la he cagado un poquillo, eh! ¡Vale, tío! ¡Tranquilos! ¡Joder! ¡No! ¿Qué hago? ¡Madre mía! A ver. Si es que no me compensa lo que gasto en... ¡Me cago en la hostia puta! ¡Oh! ¡Vale! ¡Vale, pues no! ¡Vaya! ¡Y yo ahí! ¡Oh! Aquí ya tengo que tocar, ¿eh? No he tocado, no se ha notado, no se ha notado. ¡Hostia! Eso lo quitamos, ¿no? Y va más rápido. Lo mismo, así lo ponemos. Ahí. Y no toco nada mejor todavía. ¡Oh! ¡No! ¡Una polla! ¡Una polla como una olla! Es un término científico que usa Freeman. ¡Joder! ¡Venga! ¡Venga a la party! ¡La fiesta de las arañas! ¡Una! ¡Oh! Lo hemos conseguido. ¡Una! Vamos a ir por allí, que por aquí huele a premios. ¡Una! ¡Largo! ¡Uf! ¡Joder! ¡Donde vas a la izquierda! ¡Ué! ¡Te me calmas, eh! ¡Calmar! Ahí no me lo estáis. Toma ya. ¡Uep! ¡No me jodas! No hay potencia si hay algo por al lado. ¿Será para allá o puedo ir por allá? Es que ya tengo que caerme aquí. ¡Uf! Y solo me he roto una pierna. ¡Uf! Nos parece triste. Estoy saltando en ollas. ¡Uf! ¡Pues no va rápido! A ver. Aquí vamos a tener que hacer una party hard, eh. Aquí van las de escopeta, así que a mí me da igual. ¡Vámonos! ¡No da igual! ¡Que me da igual! ¡Que me da igual! ¡Me importa! ¡Cero! ¿Quieres pelear? ¡Pues peleamos! ¡Corre Alejandro! Que te da igual, pero no tanto, ¿vale? ¡Compañero! ¡Quieres pelear! ¡Joder! ¡Y ya está! ¡Te mete un puertazo! Un puerto... ¡Otro puertazo! ¡Y más! ¡Más puertazos! ¡No, no! ¡Otro! ¡Eh! ¡Dios! ¡Me ha tocado la araña! ¡Que es antipuertas! Solo hay una en cada especie. ¡Uf! ¡Uf! ¡Ahí hay cosas! Me convendrá ir hasta allí. Lo mismo, para llegar hasta allí toco la arena cuatro veces y después... ¡Uf! Allí podemos... Vale. Hay que ir a esa casa. Hay que ir a esa casa. ¡No, no, no, no! ¡No! ¡Me he tocado la arena con un pibetito! ¡Me cago en paz para allá! ¡No! ¡Uf! Vale. ¿Qué coño? Pues si el cable llega hasta... ¡Ah! ¡Era esta, tío! Es que soy retrasado, en serio. Vale. Vale. Y el generador este hay que activarlo. Espera. Activamos. Ya tenemos energía allí. Podemos activar aquello para alejar a las arañicas. Fácilmente. Será por allí, ¿no? ¡Eh! 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 Y ya me lo he pasado, creo. No hay más. ¡Uf! Sí que sí hay más. ¡Tío! Me rodean. Son súper inteligentes. ¡Moder! ¡Me rodean las cabronas! A ver. ¡Oh! A ver. Hasta ahí. ¿Qué pollo es eso? Pues nada. Si quieres pelear, peleamos. A mí. Yo problemas, pero... Otra. ¿Quieres más? ¡Priman! ¡Perra! Ah, ya me acuerdo de esto. Ahora viene un vortigao. ¿Puede ser? Puede ser. Míralo. Aquí estás. Ahora te da una cosita y te puedes controlar a las arañas. Esto es lo que os decía. Digo, no sé si decirlo o no, porque a lo mejor no pasa. ¡Priman debe continuar! ¡Hola! ¡Priman será cauteloso en la extracción de los terópodos aromáticos, mirmeleónido! El proceso no es del todo higiénico, así que cúbrete. ¡Coño! ¡Oh! ¡Priman necesitará estos terópodos a lo largo del camino! ¡Recógelos! No me acuerdo muy bien de esto. Los tiras... ¡Priman debe continuar! Y aparecen bichos y van ahí. Creo. ¡Uh! ¿Esto dónde es en el 6? ¡Ferópodo! Carnada. Vaya, lo tiras y van allí las arañas y la lían parda. ¿No? ¡Oh! ¡Tío! ¡Súper amigo! ¡Lol! ¡De nada, eh! ¡De nada! ¡Hola! ¡Hombre! No creo que sea para tanto, ¿no? ¡Coño! Lo siento, ¿eh? ¡Joder! ¡Les he tirado todo! ¡Eh! ¡Putos locos! O sea, que están hablando mal de mí, ¿no? ¡Hijo de puta! ¡Ah, tío! Estoy lleno de todo. Es que menos la escopeta no he usado nada en todo este camino. Por eso de escopeta tengo poco, pero del resto voy sobradísimo. ¡Hola! ¡Vale! 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 ¡Vale, tío! Lo que tú me digas. ¡Es un honor tener la presencia de Freeman! ¡Seguera, Freeman! ¡No te enseña a usarlas! ¿Puede ser? Espero que sí, porque no me acuerdo. Freeman recibirá instrucciones sobre el uso de los perópodos. ¡Yuuh! ¡Presta atención y aprende a domesticar a las hormigas león con este cebo! Tío, ¿qué le pasa en la cabeza? A ver. Freeman liberará ahora a los perópodos y lanzará a uno de ellos al agujero. Freeman lo ha hecho muy bien. Freeman destaca en todo, como siempre. Bueno, es que sea muy complicado, compañero Bordigaun. ¿No? Supongo que tendrán que romper esto. ¿No? Vale, con el botón derecho. Freeman pone de manifiesto su peligro en todo. Y ahora ha llegado el momento de decir adiós a Freeman. Nova Prospect está ahí delante. No olvides lo que te acabamos de enseñar. El Iván tiene toda su confianza. Vale, vale, vale. Ahora tengo a todo este enjambre. Y voy tirando y salen más. En teoría. Todas las que salgan las puedo controlar. Joder. Y yo matándome ahí a hacer el tontaco. Bien, Nova Prospect. Tequila, ¿eh? Hola. Soy como su mamá. Pero con gafas se manejan todas las putas armas. Y soy físico teórico, que siempre mola. Está como más glamour. A ver, vámonos. Hop, 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 hop. ¡Eh, eh, eh! No me paras, ¿eh? Hola. Vamos. Vamos, amigas. Voy, voy, chicas, voy. Ya está. Ya está. Ya está. Ya pasó. Advertencia de prioridad. Fuerza 6 de estabilización exterior de Nova Prospect. Limitadores de perímetros desactivados. Uy, uy. Advertencia de prioridad. Limitadores de perímetros desactivados. Voy, voy. Ahora necesito... Ay, me caí. Vale. Vamos, chicas. Advertencia de prioridad. A tope. Limitadores de perímetros desactivados. Oh, uy. A mí me gusta. Como es la puta. Régido nómada, reactive restricción de perímetro y informe. ¿Que tú qué? ¿Que te parto la cabeza? Régido nómada, reactiva restricción e informe de perímetro. ¿Pero dónde coño está? Ah, vale, nada, ya está Uh, no, no, por aquí, por aquí, por aquí ¡Oh, hoy! Vale, perfecto Si me gusta, chicas Son muy útiles Yo voy Anda, tira Ya voy, ya voy, ya voy, ya voy Ya está, tranquilas ¿Ya lo habéis activado? Se pone nerviosa, las jodidas Hola, soy mamá Vale, este está jodido, ¿ves? Uh Vale, dos menos ¿Y ahora para dónde? ¿Para allá? Joder ¡Mueve mía! Vale, voy a tirar Y para allá, anda Morid por mí ¡Ahora! No sé dónde voy No sé dónde voy No sé dónde voy, voy, voy No sé dónde voy ¡Yeah! Se va por ahí, supongo Está la cosa bastante mal, ¿eh? ¿Puedo meter una granada, a lo mejor? No, no Bueno, ahora cuando encuentro el camino Por ahí tampoco era Ahora cuando encuentro el camino Que es una vez La primera vez que encuentro el camino Ya está, vale Esto está desactivado Y ahora es acordarme Bueno, acordarme, no Buscar el camino Porque... Dos muertos Bueno, es que no puedo subir por aquí, ¿eh? Por allí, a lo mejor Por aquí Vale Vale, ahora sí, coño Por ahí Uy, me he matado yo sin querer ¿Por qué se enfadan conmigo? Ya saben que soy su mamá No, chicas Equipo 4 Equipo 9 Reunión de refuerzos Líder 9 Cierre control local Coño ¿Puede ser que las puedo llamar? Madre Mis niñas Cómo pelean Joder 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 Señor ¿Qué pone? No lo logro No sé muy bien por qué Por usar a las arañas Anda Anda Vale, a ver Araña Me estás jugando un poco los cojones, ¿eh? Así De buenas, te lo digo De buenas es la primera vez A partir de entonces Vamos a ir a malas, ¿eh? Dame caso A ver ¿Por aquí? Alerta Contacto estado cero Con los equipos De infectación Tierra Pable Reinfección De anticiudadano Uno Que todos los delegados De estabilización De nueva prospect Acuden a las barricadas Mire, al lado muerto De este cambio de solucionación Brrr A ver A tu casa Directiva 2 De fuerza de estabilización De nueva prospect Activen reserva Contengan incursión No puedo hacer nada Vamos a hacer esto Vamos por aquí Vamos a matar a este De primeras Coño de la madre Coño de la madre No se falta, ¿no? Mi óptico Hostia Pues nada, no es por aquí Todavía como me siguen Como siguen a su madre Hostia Vale, caña Pues no os metéis en el fuego Por favor De verdad De verdad que a veces Me sorprendéis Me sorprendéis Jodias Coño Lo siento Lo siento Perdón Es que os ponéis en medio Yo es que no Vale Vale Uf, ya casi estamos en nueva prospect Coño Yo lo he dejado clavadísimo Pero clavadísimo Por aquí O estoy yendo un poco yo A mi puta bola Lo mismo, ¿no? A lo mejor no Coño Coño Joder Me asusta el hijo puta, ¿eh? La madre que lo parió Vamos a recargar ¡Oh! Cargando Pues vamos a dejarlo aquí, ¿eh? Justo al inicio de De nueva prospect Ya estamos en la prisión esta Parece Mamá ya nos quiere No, sí que os quiere Soy muy útiles Pues vamos a dejarlo por aquí Half-Life 2 Episodio No me acuerdo Pero vamos Estamos en nueva prospect Ya no queda tanto, ¿eh? Vale Hasta el siguiente vídeo